Música Simplemente se toma una muestra, se coloca en un tubo que ya tiene un reactivo, se tapa, se coloca en un calentador a 64 grados, aproximadamente 60 minutos, y luego se mira, es colorimétrico y es muy fácil. Si sigue de color lila, la respuesta es negativa, y si pasa al color azul, la reacción es positiva. Música Contar con un test como este es ofrecer una herramienta súper necesaria en este momento, porque se trata de un kit que permite el diagnóstico precoz y de modo simplificado. En este momento hay gran demanda de kit, y a nivel mundial es muy difícil a veces conseguirlos, entonces tener una producción propia hace que podamos solucionar la demanda que hay dentro del país. Y eso es a raíz de tener un Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, y ahora por supuesto el Ministerio, ¿no? Y bueno, toda esa estructura hace que, bueno, los investigadores podamos desarrollar este tipo de cosas con un reflejo que permita acudir a un llamado, a una necesidad. Música 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 Música